Sed muy bienvenidos a un nuevo capítulo del Negocio del Barrio, un espacio de conversación en el que abordamos temas de interés común para el desarrollo del debate en la opinión pública. Ya a puertas de este plebiscito del 25 de octubre, el día de hoy vamos a abordar un tema no menor que ha estado rondando en hartas bocas de la gente que ha discutido en torno a esto, y es la educación. Por lo mismo, el día de hoy tenemos como invitado al vicepresidente de Emblemáticos Unidos, Jorge Arancidia. Jorge, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Sí, hola, gracias. Muchas gracias por la invitación y por abrirnos este espacio de comunicación con la gente. Muchas gracias por la invitación. Jorge, para partir quisiera que me explicaras un poco en qué consiste esta agrupación de Emblemáticos Unidos y que también se lo explique a la gente para que ellos puedan entender de lo que se trata. Sí, Emblemáticos Unidos surgió hace aproximadamente tres años. Bueno, inicialmente nos llamábamos Nomás Tomás. ¿Por qué? Porque hace muchos años atrás en la educación pública principalmente teníamos temas de Tomás, Mólotos, Encapuchados y una serie de aristas que la verdad que hacían que la educación pública principalmente en Santiago, Providencia o en Chile fuera quedando bastante de caos. Entonces comenzamos la agrupación, después nos dimos cuenta que no solamente era el tema de las tomas, sino que tenían adoctrinamiento dentro de la sala, teníamos pérdidas sistemáticas de clase. Así que como justo esto se levantó entre varios apoderados que nos fuimos conociendo en la calle prácticamente, surgió el movimiento de Emblemáticos Unidos. Y la gracia de Emblemáticos Unidos que no solo aborda este tema, sino que la verdad que nos dimos cuenta que la educación de nuestros hijos a nivel nacional es bastante importante. Nosotros tenemos un tema de vulnerabilidad social en nuestros apoderados, nuestros alumnos sobre el 80%. Entonces la verdad que es el motor de movilidad que tenemos en nuestras familias. Una buena educación te da alguna base importante para poder surgir y tirar para arriba como personas o como familias. Entonces la verdad que como agrupación nos dimos cuenta que el tema era bastante grande y la verdad que hemos estado en el Congreso, participando en leyes y siempre queremos lo mejor para la educación de nuestras familias. Jorge, un poco yendo a lo que es la actualidad en materia de Constitución. Si uno se va a leer la Constitución puede apreciar que ahí el tema de la educación está garantizado como un derecho. Pero hoy en día se ha discutido mucho en torno a esto, sobre todo pensando en hacer grandes cambios en temáticas como el CIMSE, en temas como los liceos Bicentenario, etc. Me gustaría saber un poco tu opinión con respecto a la educación en materia de Constitución. ¿Qué le cambiarías, qué le agregarías o lo dejarías tal cual? Principalmente lo que dice la Constitución nos habla de algo que nos satisface bastante que es el derecho preferente de educar de los padres. Entonces, si nosotros tenemos el derecho, el deber o la capacidad de elegir, de escogerse, de eleccionar, la educación de nuestros hijos nos parece bien. Ese punto, la verdad que para nosotros como agrupación es bastante intransable. Podemos conversar una serie de otras opciones, pero que el derecho preferente de educar sea de los padres, eso nos parece bien. Lo que tú nos hablas de los liceos Bicentenario, siempre hay formas de las que podemos mejorar la educación, que son temas de leyes y otros temas que de verdad necesitamos mejorar. Nosotros como apoderados, o bueno, como alumnos, como estudiantes, el Estado subsidia cerca de 300.000 pesos por cada estudiante mensual, que es un monto bastante importante y que verdaderamente nosotros prácticamente no lo debemos dentro de las salas de clases. Nos damos cuenta que esos 300.000 pesos se van en administración, en gastos X, Y, etc. Y la verdad que no llega nada a nuestros alumnos. Y es un monto bastante importante que podríamos tomarlo e irnos a un colegio privado y tener una mejor educación. Entonces, entendemos que la constitución es una cosa y que las leyes y la administración es otra. Y la falla está en la segunda parte. Y en ese sentido, ¿tú no verías la posibilidad de poder garantizar que esos 300.000 pesos pudiese ir por lo menos más de la mitad de ese monto directamente hacia los niños en la constitución? Sería maravilloso. Sería maravilloso. Pero ahí habría que ver cómo hacerlo. Pero hoy existe el tema. Si ese dinero hoy existe. El tema es la administración. ¿Cómo mejorar? ¿Cómo hacemos rendir mejor esos recursos que son para nuestros estudiantes? Y ahí la constitución no sé qué tanto tiene que ver. Hace un rato, pasando a otro tema, me comentaste de que ustedes no transaban el hecho de que los padres tuvieran el derecho de poder darle la educación a sus hijos. Y hace una semana, dos semanas atrás, en específico en el Congreso, se rechazó el tema de legislar sobre la educación sexual de los niños en los colegios. Me gustaría, antes de preguntarte, saber un poco tu apreciación sobre eso que se estaba legislando en el Congreso. Bien, mira, acá hay dos etapas. La primera, que es como la educación sexual integral, la ley ESI, como concepto nos parece maravilloso. Estamos de acuerdo que nuestros hijos tengan una educación sexual. Que aprendan cómo es todo. ¿Ya? Pero si tú lees cómo lo estaban desarrollando, o para dónde querían ir, o cuáles eran las consecuencias, la verdad que no estábamos muy de acuerdo. Como educación sexual, como concepto, impecable. Nada que discutir. La forma es la que necesitamos tener muy claro. Porque leyendo y dándose cuenta, leyendo la experiencia de otros países, que es lo que estábamos descubriendo, que se les empezaba a enseñar educación sexual a los niños desde los cuatro años, desde el kinder. Y la verdad que nosotros como padres sentíamos que a esa edad los niños tienen que aprender a jugar, a conocerse, a tener relación con sus padres, a resolver conflictos, a entender otras cosas. No cómo sentir placer. Está bien sentirlo, pero creo que a los cuatro años es demasiado pronto. ¿Ya? Insisto, voy a ser maja y estamos de acuerdo con la educación sexual, pero no en la forma. Pero ¿qué ocurre con esos niños que nacen, por ejemplo, hombres, pero en realidad con el pasar de los años se dan cuenta que en realidad internamente se sienten y son mujeres? En esos casos, por ejemplo, ¿no sería de gran ayuda poder desde pequeños hablarles sobre lo que es la sexualidad, obviamente desde un marco totalmente educativo? Sí, sí me parece bien. Y el caso al revés también. No solamente hombre-mujer, hemos gente-hombre. Claro. Se puede dar en los dos ámbitos. Y estamos de acuerdo que se trate el tema como corresponde. Pero quizás a la persona que necesita un especialista y que necesita una guía, que necesita a alguien que esté al lado de él, es mejor que andar a una persona a tenerla entre 30 a 40 niños. Entonces, mejor, si se detecta un caso y lo podemos ayudar y mejorar y que se sienta bien y que se sienta una persona íntegra, definamos un especialista o dos especialistas focalizados en quién corresponde. Ok. Y no un especialista para una sala completa. ¿Pero estarían los recursos para eso? Quizás un especialista para una persona, yo creo que sí. Pero un especialista para 40 alumnos, no creo que un especialista alcance para dos. Sí, porque además... Entonces, si nos damos dos, tres o cuatro, los recursos aumentan. Entonces, focalicemos los recursos en quienes los necesiten. Ok. No disparemos a loca y a todos, sino que se van detectando los casos y a ellos se les guiará, se les tomará de la mano y se les... avanzaremos juntos. pero no puede ir disparar a la bandada porque vaya a perder recursos. Estamos hablando de optimizar los 300.000 pesos, entonces ya no voy a necesitar uno o dos especialistas para un curso, voy a necesitar tres, cuatro, cinco quizás, pero si focalizamos a quienes lo necesitan, estamos súper de acuerdo. Y sobre todo también pensando hoy en día en la gran tarea y la gran labor que tienen los profesores que sobre todo en época de pandemia se han visto muchas veces sobrepasados en cuanto a trabajo. Y por lo mismo quiero aprovechar de preguntarte, ¿cómo ha sido la experiencia que has podido compartir tú con los diversos integrantes de Emblemático Unidos en cuanto a las clases online que existen hoy en día? Bueno, la experiencia ha sido muy... el abanico ha sido bastante amplio. Bueno, nosotros tenemos alumnos del Instituto Nacional, apoderados de Carmela Carvajal, del 17, del 1, de la de Sandri, de la Tarria, entonces tenemos varios apoderados que nos dicen que la velocidad o el nivel de aprendizaje la verdad ha sido bastante lenta. Entendemos que no están los recursos, por eso nosotros como Emblemáticos Unidos levantamos las alertas entre nuestros apoderados, fuimos a una empresa, compañía de teléfono, y nos donaron chip, más de 500 chip. Entonces nosotros hicimos como agrupación, sin fines de lucro y a la que te criaste, buen chileno, tomamos un chip, hicimos los contactos con los directores y comenzamos a darle las herramientas a nuestros estudiantes para que pudieran aprender. Obviamente, siempre quedan algunos fuera, pero hemos seguido, hicimos otra campaña también para otro liceo, que no donaron celulares. Entonces, estamos hablando de donaciones bastante importantes. No, y una muy buena herramienta. Sí, sí, ahora la verdad todo se hace por el celular, sí, está todo. Entonces, ahí, la verdad que a las personas que hemos ayudado, que han sido, vamos llegando casi a las mil personas, a los mil estudiantes, a las mil familias, ha sido bastante importante. Nosotros esto lo lanzamos bien anónimamente y ha sido bastante exitoso. De hecho, lo replicamos en regiones, hicimos los contactos y también en regiones a resultados. Entonces, no tenemos la prensa ni los espacios como para divulgar, pero ha sido bien anónimo y sabes que ha funcionado bastante bien. Los que no tienen las herramientas, nosotros no nos encargamos de reclamar, sino que de solucionar. Y ahí hacemos las alianzas con las empresas y los contactos. Oye, Jorge, ¿estas soluciones pasan por volver a las clases presenciales o no? Más concretas, netamente tal. Para nosotros el regreso tiene que ser seguro, voluntario, ¿ya? Obligado o no, en esta vida, a esta altura, nada obligado funciona. Entonces, tiene que ser seguro, paulatino y voluntario. Si tenemos un Ministerio de Salud que nos dice, están las condiciones, y tenemos un Ministerio de Educación que nos dice, están las condiciones, nosotros recién ahí como apoderados vamos a tomar la decisión de nuestros hijos. Nosotros hicimos algunas encuestas y la verdad que el 50% aproximadamente de nuestros estudiantes de cuarto medio, los que están por salir, quieren volver. Por todo el tema simbólico, ya es la última vez que se han visto sus compañeros. PSU. Entonces tenemos un porcentaje bastante amplio de estudiantes de cuarto medio que quieren entrar y de tercero también. Los más chicos, obviamente, no le vamos a exigir a alguien de primero básico, segundo básico, gente, porque es difícil que sigan reglas o un orden. Por lo menos, pensemos que los de cuarto medio ya en su mayoría son mayores de edad. Entonces ya tienen un discernimiento y pueden entender, oye, mantengamos estas reglas, es más fácil. Digan, quieren, porque mientras el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, no nos den el ok, no lo vamos a hacer. Aunque hay experiencias en la Isla de Pasco y en otras regiones que ya están los estudiantes en clase. Y de hecho causó harto revuelo cuando hace por lo menos un mes que Raúl Figueroa, el Ministro de Educación, viene diciendo que quiere que los alumnos vuelvan a clases presenciales y hasta el mismo presidente del Colegio de Profesores lo trató de tosudo y de que se diera cuenta que realmente no estaban las condiciones para poder volver a clases. Y por eso te hago la pregunta ahora mismo, aprovechando, si el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud dicen que están las condiciones, ¿ustedes a ojos cerrados aceptarían o realmente esperarían otros tipos de momentos, sobre todo pensando en la pandemia con el nivel de contagiados que hay hoy en día por día? Sí, mira, esta mesa tiene varias patas. Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, los estudiantes, los inspectores, los asistentes de educación, los padres ya apoderados y los profesores. Si tú comienzas a averiguar, por lo menos los apoderados hay varios que estamos de acuerdo. Los alumnos de cuarto medio, como yo te decía, están bastante de acuerdo, muchos quieren volver, aparte que tenemos técnicos profesionales, y los técnicos profesionales necesitan hacer su práctica para ya este verano comenzar a trabajar, han tenido un año en que no han podido avanzar, entonces ellos también están muy interesados en volver. O sea, aquí técnicamente el que trata de tosudo es el más tosudo que no quiere volver. Teníamos un colegio de profesores que se jacta que el año pasado que tuvieron dos meses en paro, aumentando la brecha en educación, teniendo que los padres, teniendo que mandar a los estudiantes hasta enero, mediados de enero a clase, porque ellos estudiaron un paro. Entonces, acá, el que habla de tosudo, la verdad que es el más tosudo en este proceso. No quiere entender que necesitamos que nuestros alumnos estudien, insisto, se quitan las condiciones, y ellos quieren volver. Los de cuarto medio y los de TPE, la verdad que es el principal... Son 200.000 alumnos aproximadamente en la educación pública, de los cuales 70.000 aproximadamente son de técnicos profesionales. Y la semana pasada nos juntamos con el ministro, y había liceos emblemáticos, bicentenarios, liceos industriales, privados, particulares, y subvencionados, que les decían, nosotros queremos volver. Tenemos ganas de volver. Salió la prensa, salió la tele. Entonces, acá muchos quieren volver, obviamente, por lo que te decía, no al lote, todo organizado, todo tranquilo. O sea, acá los comunistas que no quieren volver, el colegio de profesores. Y es él, Mario Aguilar, digamos con nombre de ellos. Porque también hay muchos profesores que tienen la vocación y quieren volver. Si ya volvieron en la Isla Pascua, si ya volvieron en otras regiones, ¿por qué Santiago o Mario Aguilar no quiere volver? Entonces, la persona que tiene que estar con una vocación para que los niños estudien, la verdad que viene con el freno humano y atornillando para el otro lado hace mucho tiempo. Oye, ¿y cuál crees tú que es la razón que Mario Aguilar, tal como tú lo dijiste, sea tanto sudo con este tema? No sé, yo creo que es un sesgo político, algo de él. Algo en su cabeza, en su interior, la verdad que lo está guiando por ese camino y quiere ser el dueño de la verdad. Y la verdad que el conocimiento y la realidad es otra. Acá, lo que yo te decía, la mesa tiene varias patas y el colegio de profesores una. Es muy importante, sí, es muy importante, pero no es la que decide por todas las otras patas de la nación. Es válida la opinión, es válida su opinión, pero no puede hablar por los apoderados, no puede hablar por los alumnos, no puede hablar por los directorios, no puede hablar por el Ministerio de Salud, porque no tiene los conocimientos de salud. Entonces, no sabe lo que pasa en las casas, no sabe lo que ocurre con nuestros niños. Va a ser insistente en el tema de los técnicos profesionales. Ellos, hay, no sé, los de contabilidad o tecnología pueden trabajar desde la casa. Entonces, tenemos alumnos que son mecánicos. Yo no tengo un motor de un camión en el link de mi casa. Nosotros tenemos un hijo que es técnico profesional en Castrolivía. Yo no le puedo comprar los cortes, salmón o cosas, cara, para que él vaya practicando. Entonces, no existen los recursos a nivel de los apoderados. Entonces, por eso, eso existía y eso lo podían hacer. Y ellos quieren volver, porque quieren trabajar y quieren ser alguien en esta vida. Entonces, que tengamos a alguien que tenga el freno a mano, la verdad que no nos ayuda mucho en mejorar la educación en el chico. Jorge, un poco contrapreguntándote con el argumento que ocupa Mario Aguilar, él dice una cosa es querer. Él no está cerrado a que no vuelvan a clases, pero sí otra cosa es poder. ¿Y por qué poder? La diferencia entre querer y poder. Porque él decía, por ejemplo, que en Europa, los países que ya están volviendo a clases presenciales, tienen 20 contagiados cada 100.000 habitantes en su país. Pero aquí en Chile, por ejemplo, esa cifra supera a las 100 personas cada 100.000 habitantes. Entonces, ¿crees tú que, y a tu juicio, en ti pensando solamente en ti y en tus hijos, pese a que todos puedan decir que sí, tú, como padre, quizás, pensando, te repito, en el argumento de Mario Aguilar, ¿arriesgarías a tus hijos a un posible contagio de coronavirus para enviarlos al colegio o no? La verdad es que uno nunca va a querer que a los hijos les ocurra algo. Si fuera una pandemia así de mil, se contagia en mil, obviamente que nadie impediría a nadie a clases. Pero por eso, volvemos con lo que conversábamos anteriormente, si el Ministerio de Salud te da las condiciones, el Ministerio de Educación te da las condiciones, nosotros estamos de acuerdo un poco. Contagios van a existir mientras exista la pandemia, así como si la gente se refría, va a ocurrir. Pero tenemos que minimizar, acercarnos lo más a cero que podamos. Pero de verdad que tomando los riesgos o tomando las condiciones, las características o las recomendaciones que nos harán las autoridades, la verdad que muchos apoderados estamos de acuerdo con la vuelta. Segura, paulatina, por lo que te conversaba en antes. Oye, cambiando de tema, ahora que me mencionas lo apoderado, más que nada para que la gente también pueda entender lo que ha estado ocurriendo en este tiempo, no sé si tú, por ejemplo, podrías explicar algún caso de algún apoderado con su hijo que se han visto imposibilitados de poder acceder, por ejemplo, a un computador porque no pueden tener las clases online, o distintas historias así, no sé, ¿cuál es la que más recuerdas de todos los que tú pudiste haber conocido? Tenemos varias, varias, pero la verdad que sí, había gente que tenía, bueno, lo que te comentaba, nuestros apoderados son sobre el 80% vulnerables, entonces es alto, podemos encontrar varios casos. Y, por ejemplo, lo que te comentaba en antes, la campaña de los celulares, que fue bastante exitosa, superó la perspectiva, nosotros queríamos un número y duplicamos. Entonces, y celular, y no estábamos hablando de, obviamente no era el último iPhone, no era el último, pero eran teléfonos que te servían para trabajar, para navegar por internet, para consultar, para conectarse a las clases, por SIM, por PIM, por Zoom, eran bastante funcionales. Y llegó una niñita así, bajita, de octavo, con la mamá, eran extranjeros. Y verle la cara a esa niña, que se emocionó al tener su celular, y a decirle a la mamá, mamá, mira, esto me va a servir para mis clases, para ayudarlo, fue fuerte. Fue fuerte la escena. Que la hija quiera ayudar a sus papás, y que a través de un regalo, que para nosotros quizás, es como casi un teléfono, es como casi obvio, pero que ellos no tengan los recursos que hayan llegado hace poco a Chile, y que todo lo que viene de un extranjero ponerse acá, y que tú le des las herramientas a alguien que realmente te lo va a necesitar, nos convenció. Y sabes que esta escena, si nosotros habíamos llegado a una meta, todos los que estamos ahí, nos motivamos de tal forma, que ahí fue la... Ahí duplicamos. Ah, buenísima. Ah, buenísima. Entonces, esa señal de las gracias, y esa mirada sincera, y esos ojos que te dijeron, te debo la vida, guau. Así que nos motivamos, y duplicamos. Fue maravilloso. Eso al final es lo que vale la pena, sobre todo cuando uno hace ese tipo de cosas. Y esta misma realidad que tú me comentas, ¿crees tú que las grandes cúpulas de nuestro país, de lo político hasta lo sindical, tienen claro que estas realidades existen, y por lo mismo pensando en una constitución, que puedan hacer algo, no sé si cambia la constitución, o en materia de ley, pero que puedan hacer algo realmente para poder terminar con estas realidades que a nadie que las conoce los deja indiferentes? Sí, bueno, yo no sé si conocerán tanto. Yo creo que a nuestros políticos, hace algún tiempo atrás, les falta calle, les falta volver a usar el metro. Pensemos que en el Congreso creo que hay un solo que ocupa Fonasa. Entonces, de los hijos, de los parlamentarios, ninguno está en la educación pública. Entonces, legisla por salud, legisla por educación pública, sin ser usuarios. Legisla en el Transantiago, en el Transantiago, o en transporte en regiones, pero nadie los usa. Entonces, creo que les hace falta un poquito de calle a nuestros parlamentarios. Y, con respecto, si estarán capacitados para cambiar la constitución, no sé, no sé. Ahí les falta un poquito más de calle, como diríamos nosotros. No sé si cambiar completa la constitución o mejorarla, ¿ya? De que tiene que haber mejora, la tenemos que mejorar. Eso yo creo que no se discute. Pero siempre nosotros vamos a reclamar por la forma. ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Ya? Y lo que te comentaba recién, no sé si nuestros políticos estarán muy capacitados como para hacer los cambios, porque de verdad que desconocen. No saben lo que pasa, en un estrato ya distinto. ¿Y cuál sería la solución que tú podrías proponer, quizás si tuvieses la oportunidad, por ejemplo, de ser diputado, senador? ¿Qué soluciones tú propondrías, sobre todo pensando en el tema educacional? Si yo fuera algún día a tener algún cargo, no sé, bajaría los niveles. Primero bajaría los sueldos, porque ya son prohibitivos. Obviamente, si yo gano nueve millones, cinco, seis, siete, voy a aspirar a cosas mejores, a una salud mejor, a una educación mejor. Entonces, ya para mí, cortar toda la mitad. ¿Ya? Y poner restricciones. Poner restricciones y los obligaría a que fueran usuarios de jornadas, los obligaría a que tuvieran sus hijos en la educación pública, los obligaría a que usaran algún transporte público para que ellos estén ahí en terreno de algo que no podemos tener honorables que no sepan lo que pasa. Que nosotros nos juntemos con ellos y les explicamos las cosas. Obviamente, no te las voy a saber todas, pero hay cosas que deberíais saber, deberíais entender cómo funcionan. Entonces, yo los obligaría, si yo fuera presidente, los obligaría a eso. Haría una ley y así, pareja para todos. Sueldo a la mitad y que todos usen el Transantiago, que todos usen la salud pública, educación pública. Esos son los pilares más importantes. Jorge, y ahora, sobre todo pensando en que la pandemia de a poco ha ido bajando, ustedes como agrupación han conversado de una posibilidad que dentro del estallón social puede existir nuevamente una revolución escolar como se vivió a comienzos del estallido social o como se vivió el pasado 2006, 2005 con la revolución pingüina. ¿Crees que pueda volver a pasar algo como eso? Sí, va a volver a pasar. De hecho, este año estuvieron una semana en clase los alumnos y en el Instituto Nacional, por ejemplo, en el Carmela Carvajal tuvimos algunas revueltas. Instituto Nacional son 50 estudiantes de los 4.300 que tienen revolucionados en el Instituto y hay imágenes, hay videos que cruzaban la Alameda, pusieron barricadas, entonces, sí, está dentro de lo esperado que esto ocurra. Y quizás hasta cuando. Claro, 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 sobre todo pensando en el estallido social y sobre todo pensando en las tomas que es algo que ustedes siempre han estado preocupados. Siempre surge la duda y hasta de manera personal también siempre la he tenido. ¿Qué es lo que ocurre dentro de las tomas? Porque muchas veces la gente que está en contra de esto dice, no, los niños van a tomar, a drogarse o otros dicen, no, hacen, tratan de leer, tratan de conversar entre ellos, de organizarse. Tú, más o menos, ¿cuál es la percepción que tú tienes sobre lo que ocurre adentro de estas tomas en los colegios? La verdad que pasa de todo. Todo lo que nombraste ocurre. Nosotros, como centro padre, también somos centro padre de algunos institutos, establecimientos educacionales, hemos ido después a ver el tema de las tomas para ver cómo están los establecimientos educacionales y hemos encontrado botellas de alcohol, preservativos, cigarros y pensemos que la mayoría ya los alumnos son menores de edad, entonces, acá el llamado es a los papás, si acá el chico quiere revolucionar el mundo, quiere conquistar el mundo, todos tuvimos esa edad y todos quisimos, no sé, estar en Greenpeace salvando ballenas en el sur y siendo los luchadores de la justicia y tratar de los Robin Hood que teníamos dentro, pero la verdad que acá los papás, los papás son los que tienen que tener las riendas de su hijo, no puede ser de otra forma. y sí, ya hemos encontrado de todo. Libro es lo menos que encontramos, pero lo que te desnombré anteriormente, sí, llegamos temprano y toma, te lo tientes y hablamos porque son niños de 16, 17 años, entonces, acá, más que ellos, los papás, los papás, los papás necesitamos agarrar a nuestros niños y aquí el que manda es el adulto, podemos conversar con ellos, entenderles, explicarles cosas, llegar a un acuerdo, pero la decisión final o se toma en conjunto o los papás son los que tienen que ir a rayar la cancha. ¿Tú crees que un colegio tan emblemático como el Instituto Nacional, que en los últimos años ha tenido una baja en su calidad muy grande y sobre todo de renombre, se ha visto en su mayoría perjudicado por las tomas que ocurrieron ahí? Sí, la verdad que el Instituto da una pena verlo, en el Instituto se invirtieron, se han invertido muchos millones de pesos para arreglar infraestructura, pero llega el día lunes y ya rompe los vidrios, destroza el inmobiliario, entonces, da pena ver eso, hace años atrás teníamos 20, 30 puntajes nacionales y hoy creo que son dos o tres, entonces, la verdad que la calidad ha ido bajando, si miramos la historia de los diputados, senadores, presidentes que ha tenido nuestro país, el Instituto Nacional tiene muchas cosas que decir, tiene un aporte importante en la historia de nuestro país y ahora ver que va en decadencia da mucha pena. De hecho, el Instituto Nacional es el colegio que más presidentes de la República sacaban la historia del país. Sí, entonces, algo te dice que antiguamente se hacían bien las cosas. Jorge, te quiero dar las gracias por haber estado hoy día con nosotros, muchas, muchas gracias de verdad y antes que todo quisiera dejarte un breve, breve espacio para que tú puedas darle un mensaje a todos los padres que hoy en día quizás se ven aproblemados con lo que está ocurriendo con sus niños en cuanto al tema de la educación y sobre todo pensando en la crisis que ha generado esta pandemia. Sí, decirles paciencia, esto pasará, aprovechen la instancia de estar en familia, de estar en casa, de conocernos, porque la verdad que hasta el año pasado nosotros veíamos a nuestros hijos en la mañana, lo veíamos a estar a clase a los más chicos y después nos veíamos en las tardes. entonces ha sido una instancia también para para conocernos, para trabajar la tolerancia, para el diálogo, así que ha sido bastante importante y esto que no queda acá, acá los padres somos los los garantes de nuestros hijos y los responsables, así que no los dejemos, no los dejemos, estamos siempre conversando con ellos, siempre atentos y si quieren hacer alguna maldad aconsejarlos y tenerlos ahí no sé si es cortito la palabra, pero estar más atentos a lo que está ocurriendo ahora en las redes sociales los niños pueden estar conectados 7x24 ahí y uno no sabe, entonces estar un poquito más atentos a sus actitudes, a su forma de ser y querer ser siempre lo mejor para los que les dijo, eso es lo importante. Con este mensaje concluimos un nuevo capítulo del negocio del barrio, no se olviden de comentar, compartir y debatir en las redes sociales de Tendencias Prime. Muchas gracias y nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!